Luego sacarla, y si me deja En mi cama, en tu casa En la escalera, donde yo quiera En mi cama, en tu casa En la escalera, en La nena más linda de toda la ciudad Tiene un poco, un huevo brutal Es que con ella me quiero casar Para comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy En mi cama, en tu casa En la escalera, donde yo quiera En mi cama, en tu casa En mi cama, en tu casa